Aunque 2021 fue un año de mucho esfuerzo en la asistencia médica, la ciencia y la investigación no se detuvieron entre los educadores y educandos de la filial de ciencias médicas de Bayamo. De ese ejercicio académico emanaron decenas de trabajos investigativos y 35 fueron presentados en el evento de ciencia de esta casa de altos estudios para optar por el premio anual de salud. De ellos, 14 artículos científicos publicados por especialistas del territorio en revistas nacionales e internacionales, 21 ponencias, determinación de tesis de maestría y residencia, todas relacionadas con las líneas investigativas de la Universidad Médica. Este es el evento más importante que tiene el país y en este caso que tiene la provincia, donde están los resultados de las investigaciones que se hacen para mejorar la calidad de la atención médica de los pacientes y por supuesto la satisfacción, no solo de los pacientes, sino de los familiares. Es de notar, Catiusca, que el número de trabajos se va incrementando año a año y a pesar de la pandemia, el espíritu de investigación no cesó en nuestros estudiantes, en nuestros educandos, en nuestros profesionales de la salud. En las tres comisiones creadas, profesionales de reconocida trayectoria en la actividad científica compartieron sus saberes con el auditorio. Destacó el doctor en ciencias Julio González Aguilera, con tres ponencias de temas actuales relacionados con problemáticas de salud en el pueblo. Uno relacionado con un estudio sobre las características de los pacientes que ingresan en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo tratando de enfatizar en las características ya propias sociodemográficas, características clínicas, biológicas, las intervenciones que ellos necesitan. Otro de los estudios es el uso de la albúmina como marcador pronóstico en pacientes con peritonitis, que versa sobre su papel, su influencia en el pronóstico de este marcador bioquímico. Y otro estudio relacionado fundamentalmente con la aplicación de escalas pronósticas y su valor en la pancreatitis aguda, que es una afección que en la unidad de cuidados intensivos tiene una alta frecuencia. Cada comisión de trabajo otorgó dos premios y dos menciones. Los premiados representarán a la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo en el evento provincial que tendrá lugar en abril de 2022. Catiusca León, en directo.